La Universidad Agraria de La Habana es una de las instituciones cubanas que participa en el proyecto IMPALA, Fortalecimiento del Impacto en Universidades Latinoamericanas, financiado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Este proyecto va dirigido al desarrollo del enfoque de cadena de valor y de marco de evaluación de impacto en proyectos de tercera misión, que, por supuesto, contribuyen al incremento de la pertinencia de la universidad con su entorno y en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta metodología se valida en un proyecto dirigido al desarrollo de un centro de apoyo a la discapacidad para la inclusión, desde el acceso, permanencia y egreso con calidad a la educación superior de los estudiantes con discapacidad. En este sentido, se desarrolla otro segundo proyecto dirigido al fortalecimiento del capital científico a través de la formación doctoral en actores locales de la provincia de Mayabeque. En este caso, podemos decir que IMPALA centra una nueva mirada en el proceso de extensión universitaria. Y, además, los proyectos de estas tipologías de tercera misión permiten una nueva perspectiva centrada en las demandas de los beneficiarios directos y, por supuesto, contribuye considerablemente al vínculo universidad-sociedad. Gracias. 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 Gracias.